Este es el nuevo Hospital General de León que abrirá sus puertas a partir del 1 de agosto a toda la sociedad leonesa y además a otros municipios. Ven para que conozcas las instalaciones. La tecnología de vanguardia, calidad humana y calidad profesional de los médicos es para más de 3.500.000 guanajuatenses que son potencialmente usuarios de este hospital, que son personas que no tienen otro sistema de protección social en salud como IMSS, IFM, XEDENA, con quienes también tenemos convenios de colaboración, porque es un hospital de puertas abiertas, una política cero rechazo y está construido orgullosamente con presupuesto 100% estatal, que inició el gobernador Miguel Márquez y que hoy está entregando el gobernador Diego Sina. Las instalaciones son amplias, los 70.000 metros cuadrados tendrán la capacidad de albergar a pacientes de todo el estado. Dejar el tradicional hospital conocido como HGR implicará un crecimiento en camas, salas de urgencias, quirófanos y estacionamiento. El incremento también será en las plazas del agente de salud. De 1.200 pasarán a 1.500 plazas, pero también hay un grueso más de consultorios. De 22 pasan a 50. De 34 consultorios se incrementó a 50. De 128 camas sensables ahora habrá 271. De 3 ahora habrá 7 salas de choque. El nosocomio anterior no contaba con estacionamiento. Este tendrá 600 espacios. La promesa de las autoridades de salud es que con este nuevo hospital también mejore el recibimiento a todos los pacientes en cada una de sus áreas. Es un modelo de calidad y seguridad del paciente que incluso estaremos firmando con el Consejo de Seguridad General el día 1 de agosto, ya que es el arranque formal de actividades. Y se trata de mejorar la calidad y sobre todo la seguridad de los pacientes y de quienes aquí también trabajan.